Buenas gente. No tengo mucho que decirle así que pasaré a los saludos. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado. Importante. Solo saludaré a partir de ahora a los 10 primeros. Por favor si ya los he saludado eviten volver a pedirlo. Un saludo a Capri. Un saludo a Javier Villordo. Un saludo a Black Boy. Un saludo a Morán B13. Un saludo a El Chocolate Infinito. Un saludo a Elian Matías. Un saludo a Julián García. Un saludo a Arán. Un saludo a Facu Villareal. Un saludo a Eticero. Un saludo a Yarni. Un saludo a Josep Ricardo. Un saludo a Jander Bin. Un saludo a Moisés. Un saludo a Spiderman. Un saludo a Mateo. Un saludo a Gonzalo. Y un saludo a Nindles. Con todo dicho. Dentro Cap. Capítulo 3. El maestro Fu y los Miraculous. La lluvia seguía cayendo en las calles de París mientras que Izuku y el anciano conocido como Fu se encontraban bajo la lluvia cerca del Instituto de Izuku. Izuku. Encantado, soy Izuku. Se presentó mientras le daba la mano al anciano para luego separarlas. Fu, ¿te parece bien si vamos a mi casa? Está cerca de aquí. Ofreció amablemente mientras que Izuku no parecía muy seguro, pero aceptó. Por lo que después de ese momento ambos empezaron a caminar por las calles vacías por culpa de la lluvia, hasta que por fin llegaron a su objetivo. Fu, aquí estamos, adelante. Informó el anciano mientras entraba a uno de los edificios mientras era seguido por Izuku, aunque cuando entraron Izuku pudo ver un recibidor dejando en claro que no solo era su casa. Fu, siento mi descuido, pero no solo es mi casa, también la uso como un centro de masajes. Explico tranquilamente al notar la reacción de Izuku, el cual no le pareció extraño ya que había alguna revista sobre el mostrador que mostraba algunos masajes. Este solo supuso que es la lista de masajes que puede llegar a hacer Fu. Izuku. No se preocupe por eso, ahora me puede explicar de lo que quería hablar. Propuso amablemente a lo que el anciano solo río por las prisas de Izuku. Fu. Paciencia joven, ven sígueme será mejor hablar en un sitio mas cómodo. Respondió con una sonrisa por lo que ambos caminaron entrando a una habitación mas amplia. Fu. Toma asiento, iré a preparar algo para beber. Ofreció mientras entraba en otra habitación, mientras que Izuku solo notó que la habitación era estilo japonés, por lo que al saber como funcionaban las cosas se sentó en uno de los cojines que había en los extremos de una mesa. Nota. No me acuerdo si es estilo japonés, pero digamos que es así. Por lo que Izuku solo espero pacientemente hasta que Fu salió de la habitación mientras llevaba consigo dos vasos de lo que parecía té. Fu. Veo que sabes como sentarte adecuadamente, normalmente mis clientes desconocen eso. Hablo en un tono divertido mientras veía a Izuku sentado sobre el cojín. Izuku. Soy de Japón, esto es algo normal para mí. Comento amablemente mientras que Fu solo lo escuchaba al mismo tiempo que ponía uno de los vasos sobre la mesa para Izuku, mientras que el otro lo puso a la otra orilla de la mesa. Fu. Ya veo, aunque tus rasgos confirman eso. Respondió mientras se sentaba en el otro extremo de la mesa, al mismo tiempo que dejaba en claro que era fácil ver los rasgos asiáticos en Izuku. Izuku. Ahora me puede decir de que quería hablar? Pregunto no queriendo evadir más el tema principal por el que vino aquí. Fu. Bien, lo siento si ha sido algo pesada la espera. Respondió algo divertido por el entusiasmo de Izuku, el cual solo asintió mientras lo miraba. Fu. Seré directo contigo. Aviso mientras tomaba un sorbo a su té, mientras que Izuku solo se confundió por el comentario. Fu. Dime joven, alguna vez has visto alguna criatura de pequeña estatura que puede volar? Digamos que sería como algo extraño y mágico. Pregunto mientras hacía unos gestos con sus manos, mientras que a Izuku solo se le vino una imagen del kuami de marinete. Izuku. ¿Es algo extraño, por qué lo dice? Pregunto curioso mientras tenía un dedo en su mentón ya que aún estaba pensativo por la pregunta. Fu. No mientas joven, sé lo que vistes, fue en tu amiga cierto? Devolvió la pregunta mientras dejaba en claro que fue marinete lo cual sorprendió a Izuku. Izuku. Eh. ¿Cómo lo? Iba a preguntar aunque se detuvo al darse cuenta de algo importante. Izuku. ¿Acaso es usted quien le dio? Iba a preguntar aunque el anciano se adelantó haciendo un asentimiento. Fu. Por lo que veo no eres un joven curioso que se lo diría a todos, por lo que me gustaría que guardaras el secreto, si no es mucha molestia. Pidió amablemente mientras que Izuku solo salió de shock al no esperar esa revelación tan temprano, Izuku tenía claro que a lo mejor podía conocer a la persona detrás de los Miraculous. Pero no de manera tan extraña, sorpresiva y temprana lo cual lo dejo con muchas preguntas. Izuku. ¿Entonces es usted el que custodia a todas esas criaturas que dan poderes? Pregunto lo primero que se le vino a la mente, aunque era algo obvio al saber que fue el quien le entrego los Miraculous a los dos nuevos superhéroes de París. Fu. Haces preguntas de las cuales ya saber las respuestas, pero no puedo hablarte de ello chico. Respondió tranquilamente mientras daba un sorbo a su té, mientras que Izuku al oírlo solo se tranquilizó. Izuku. Ya veo, aunque porque le entrego esos poderes a Marinette y a Adrienne. Pregunto tranquilamente aunque el anciano se exaltó al oír lo último. Anciano. ¿Sabes quién es Chad Noir? Pregunto sorprendido mientras que Izuku solo se confundió por la extraña pregunta. Izuku. Bueno, es algo obvio, ambos portan el mismo peinado y sus voces son idénticas, lo extraño es que la gente aún no se ha dado cuenta de eso. Explico confundido mientras que Fu solo estaba incrédulo, aunque logro recomponerse. Fu. Es algo sorpresivo, pero normalmente la gente no es capaz de saberlo, una magia protege a ambos portadores y hace imposible que la gente lo descubra. Respondió el anciano mientras que Izuku ahora entendió la razón, aunque le pareció algo absurda. Izuku. Entonces me está diciendo que ese hechizo hace que la gente no pueda pensar. Pregunto aunque no se refería en general sino que se refería a sus identidades. Fu. Digamos que es algo parecido. Respondió aunque era algo diferente a la extraña respuesta de Izuku. Nota. No sé si hay algún hechizo en los Miraculous, pero lo pondré ya que me suena mejor que poner que la gente de París necesita ir al oculista y al otorrino. Izuku. Puede que no me acepte ya que vengo de otro mundo. Pensó en la opción más lógica aunque también era algo extraña la situación de Izuku. Fu. Parece que sabes más de lo que deberías, ¿a qué se debe eso? Pregunto con algo de desconfianza al saber lo fácil que Izuku averiguó todo. Izuku. Bueno, solo interactué un poco con ellos. Respondió mientras desviaba la mirada al mismo tiempo que se rascaba la nuca. Fu. ¿Cómo exactamente? Pregunto nuevamente queriendo más detalles ya que Izuku aún le parecía algo sospechoso. Izuku. Si se lo digo, ¿lo guardará en secreto? Devolvió la pregunta aunque Fu solo se confundió un poco, pero asintió, mientras que Izuku al verlo solo dejó ver su pulsera mientras acercaba su otra mano a esta. Para luego presionarlo cambiando su ropa casual por su traje de héroe el cual dejó sorprendido a Fu. Fu. Deku. Pregunto sorprendido al no esperarse ese resultado, mientras que Deku solo se quitaba la capucha y la mascarilla. Deku. Sorpresa, ya que eres el guardián de los Miraculous no me pareció extraño revelártelo. Explico dejando ver su rostro mientras que Fu al oírlo intentó recomponerse, aunque se le hizo más difícil que antes ya que nunca había visto nada parecido. Fu. Si, fue una sorpresa, aunque al ver tus poderes yo pensé que tenías algún tipo de Miraculous. Respondió mientras veía el traje de Deku el cual solo rió un poco. Deku. Ya veo, aunque no necesito un Miraculous de esos para tener poderes. Explico mientras se ponía de vuelta su capucha como su mascarilla para luego cambiar a su ropa casual, mientras que Fu al oírlo le dio más curiosidad que antes lo cual notó Izuku. Izuku. Le daré unos ejemplos. Informo mientras sacaba unos látigos negros de sus manos al igual que uso su levitación mientras estaba sentado. Fu. Curioso, creo que escuche de una mujer así en New York. Pensó para si mientras recordaba haber leído algún reporte de ella en internet. Fu. Aún así puedo ver que estás bastante experimentado con todo esto. Hablo mientras notaba como Izuku usaba sus Kirk como si fuera lo normal, además que Fu notó en las noticias como Deku se desenvolvía fácilmente contra villano. Izuku. No es algo que quiera presumir, pero no es la primera vez que me enfrento a un villano, incluso perdí la cuenta de a todos los que me enfrente. Respondió aunque su tono cada vez se volvía más apagado, ya que recordó con todos los villanos que se tuvo que enfrentar en su anterior mundo, lo cual fácilmente Fu notó. Fu. Lo siento, creo que te hice recordar algunos momentos dolorosos. Se disculpo aunque cuando Izuku lo escucho negó rápidamente mientras movía ambas manos. Izuku. N no hace falta, eso ya ocurrió y es algo que me ayudó de hecho, así que no se culpe por ello. Nego algo nervioso mientras que Fuso lo sonrió por la amabilidad de Izuku. Fu. Izuku, podría pedirte un favor. Propuso el anciano lo cual confundió a Izuku, pero asintió con duda. Fu. Ya que entiendes la gravedad de todo esto, me gustaría que ayudaras a chat. No ir y la divulga a mejorar como héroes, estoy seguro que con tu ayuda podrían llegar lejos. Pidió mientras hacia una pequeña reverencia la cual ahora si puso a Izuku muy nervioso. Izuku. Oh por favor no haga eso, pe pero ser el maestro de ambos. Pidió algo nervioso aunque según seguía, hablando esos nervios se sustituyeron con inseguridad. Izuku. No creo ser capaz de eso, aún me quedan cosas por aprender y podrá fastidiar las cosas, si eso sucede. Intento explicar lo malo de ser el maestro de ambos héroes, aunque Fu al verlo solo lo interrumpió. Fu. Tienen demasiadas inseguridades aún, por tu reacción supongo que recientemente pasaste por algo difícil de contar, no te obligaré a que los enseñes, pero sería de gran ayuda que le dieras algunos consejos. Interrumpió Fu tranquilamente mientras le pedía algo más fácil de hacer, lo cual ahora dejó pensativo a Izuku. Izuku. Creo, que podría hacer algo. Respondió aceptando el encargo por lo que Fu asintió al oírlo. Fu. Si necesitas algo de ayuda siempre puedes acudir a mí, ya sabes donde vivo. Informo el anciano amablemente mientras que Izuku asentía para luego levantarse de su asiento. Izuku. Debo irme, ya se está haciendo tarde. Comento mientras recogía su mochila colocándosela en la espalda. Fu. Ve con cuidado Izuku. Respondió amablemente mientras que Izuku asentía para luego salir del cuarto dejando solo a Fu, aunque cuando Izuku se fue un Kwami de color verde salió de la nada. Kwami. Maestro ¿estás seguro de esto? Creía que quería borrarle la memoria. Habló el pequeño Kwami mientras flotaba alrededor de Fu el cual solo dio un sorbo a su té. Fu. No será necesario, no es un mal chico. Comento mientras agarraba la taza de té de Izuku para luego tirarla por el fregadero de la cocina, aunque cuando el té tocó los restos del agua del fregadero un humo verde salió del té. A la mañana siguiente. Izuku como siempre se levantó de la cama, se preparó el desayuno y se ocupó de ocultar sus cicatrices, por lo que ahora se encontraba listo para irse. Izuku. Espero que este día sea más tranquilo. Pensó mientras abría la puerta de su casa para seguido salir por esta cerrándola luego con llave. Una vez hecho eso bajó por las escaleras saliendo a la calle poco después empezando a andar hacia su instituto. Varios minutos después. Izuku después de unos minutos llegó al instituto, aunque antes de poder entrar fue detenido por una voz conocida, persona. Buenos días Izuku. Saludo la persona a lo que Izuku volteó para verla notando que era Nino. Izuku. Buenos días Nino. Respondió mientras ambos chocaban su puños en saludo. Nino. Oye Izuku, ¿te importaría esperar un poco? Me gustaría presentarte a un amigo. Propuso aunque Izuku. Hombros indicándole que no le importaba esperar. Por lo que sin más opciones ambos se quedaron esperando mientras hablaban de alguna que otra cosa, aunque la charla se detuvo ya que Nino se fijo en un coche que se detuvo delante del instituto del cual salió Adrien. Nino. Oye Adrien por aquí. Exclamo llamando la atención del rubio el cual sonrió al ver a Nino por lo que se acercó a este. Adrien. Buenos días Nino. Saludo mientras chocaba puños con el mencionado el cual sonrió. Nino. Oye Adrien quiero presentarte a alguien. Propuso lo cual llamó la atención de este aunque no le vio el problema por lo que lo dejo seguir hablando. Nino. Adrien el es Izuku, Izuku el es Adrien. Presento a ambos los cuales ya se conocían, aunque Adrien no lo sabía. Adrien y Izuku. Encantado. Hablaron al unísono mientras se daban la mano como saludo para segundos después separarlas, aunque antes de que alguien pudiera decir algo fueron interrumpidos por un grupo de chicas que rodeó a Adrien. Mientras que por el lado de Izuku y Nino, estos solo podían ver como Adrien era acosado por su fans. Izuku. ¿Acaso es famoso o algo? Pregunto curioso por la repentina escena a lo que Nino asintió para seguido buscar algo por su teléfono. Nino. Él es el hijo de un diseñador famoso, aunque como su padre le hace modelar y todo eso, pues como ves tiene un grupo de fans. Explicó mientras le dejaba una de las noticias de un tal Gabriel Agreste, aunque por su apellido dejaba ver que era el padre de Adrien. Izuku. Vaya, eso debe ser algo problemático. Respondió mientras le devolvía el móvil a Nino el cual lo guardó de vuelta en su mochila. Nino. Eso parece, además según me ha explicado tiene un horario muy estricto. Informo lo cual hizo que Izuku sintiera pena por Adrien ya que seguramente tenía muy poco tiempo para él. Nino. Oigan ya vale, si lo entretienen más llegaremos tarde. Se quejó mientras sacaba a Adrien de su grupo de fans los cuales abuchearon a Nino, pero a este no pareció importarle. Adrien. Gracias Nino. Agradeció con algo de cansancio por la repentina encerrona de sus fans, por lo que regresaron junto a Izuku el cual los esperaba sin moverse. Izuku. Me pregunto cuantas veces tendrás que soportar eso. Comento mientras veía a Adrien el cual solo se río nervioso. Adrien. Olvidando eso, tenemos que entrar o se nos hará tarde. Aviso por lo que los tres entraron al instituto tranquilamente ya que aún quedaban unos minutos. Nino. Por cierto Izuku, me fije. Iba a preguntar pero no pudo terminar ya que fue interrumpido. Chica. Buenos días. Saludo energéticamente mientras tocaba el hombro de Nino y Izuku los cuales se exaltaron, aunque vieron que era Alia. Nino. Oye no nos asutes así. Se quejó mientras se recuperaba del repentino susto, aunque Alia solo pudo reír. Alia. Jaja perdón perdón, solo los vi muy distraídos y no pude resistirme. Respondió con gracia al mismo tiempo que se encogía de hombros. Izuku. No hay problema, por cierto que me querías decir. Termino de decir para luego girar a ver a Nino el cual aún seguía algo alterado aunque se recuperó en poco tiempo. Nino. Solo te quería preguntar sobre ese guante, desde que te conozco vi que lo tenías puesto, pero me llamo la atención que solo tengas uno. Explico mientras señalaba la mano de Izuku el cual al oírlo la guardo en su bolsillo. Izuku. Solo me gusta como queda. Respondió sin más aunque los nervios lo ganaron un poco, lo que hizo sospechar tanto a Alia como a Nino, aunque Marinette y Adrien parecían haberse lo creído. Alia. Ok, bueno tenemos que ir a clase, solo faltan 5 minutos. Informo mientras enseñaba el reloj de su móvil por lo que todos se apresuraron en llegar, pudiendo entrar antes de que la profesora llegara. Las clases prosiguieron tranquilamente hasta que la típica campana sonó indicando el fin de la primera hora de clases. Aunque como Izuku tenía que cambiar de aula de clase recogió sus cosas al igual que todos sus compañeros, por lo que una vez hecho se acercó a Nino y Adrien los cuales lo esperaban. Izuku. Oiga ¿sabe qué clase viene ahora? Pregunto curioso ya que aún no se conocía bien el horario de clases. Nino. Ciencias. Respondió algo desanimado lo cual notaron Adrien y Izuku. Adrien. ¿Ocurre algo con eso? Pregunto extrañado mientras caminaba fuera de la clase junto a Nino y Izuku. Nino. No precisamente, solo que la profesora puede llegar a ser muy estricta, así que tengan mucho cuidado si no quieren ser castigados. Aviso con algo de desgana que debían comportarse bien, por lo que ambos al entender lo asintieron. Después de esa pequeña charla llegaron a la sala de ciencias donde se podía ver bastantes utensilios para los químicos y otras cosas. Una vez dentro todos se pusieron en su sitio hasta que llegó la profesora. Profesora. Buenos días clase, para los que no me conozcan soy la señorita Mendeleev, ahora escuchen atentamente ya quejaré las parejas según me lo han asignado. Aviso mientras se presentaba, aunque algunos se preocuparon por si no podían estar con quienes ellos querían. Nota. Solo diré las parejas de clase más importante, Marinette y Alia, Chloé y Sabrina y por último Adrien y Izuku, los demás los pueden poner como quieran. Después de hacer las parejas por el lado de Marinette y Alia parecían felices, aunque el resto de la clase parecía aliviada lo cual notó Izuku. Izuku. Supongo que todos se preocuparon por si les tocaba con Chloé. Pensó con gracia ya que cuando pasaron lista Izuku notó que cuando la profesora dijo Chloé todos parecieron alarmados excepto Arrien. Profesora. Ahora escuchen atentamente, todos tienen en su mesa una dos químicos, uno rojo y uno naranja, aparte de eso deberían tener todos los utensilios reglamentarios, aunque antes de empezar necesito que todos se pongan sus gafas protectoras. Pidió mientras explicaba todo por lo que todos se pusieron las gafas que había sobre la mesa. Profesora. Lo primero que deben saber es que es un trabajo en grupo, si el otro no participa su no trabajara, sabiendo eso quiero que llenen uno de estos tubos de agua. Pidió mientras enseñaba uno de los recipientes para los químicos, por lo que desde el grupo de Izuku Adrien se ocupó de hacerlo. Profesora. Ahora que todos lo tienen, viertan lentamente el químico naranja sobre el agua, repito lentamente. Aviso por lo que todos empezaron a hacerlo, y como era lógico ahora el turno de Izuku el cual siguió los pasos de la profesora, o eso hasta que Chloé habló. Chloé. Esto es ridículo. ¿Por qué debemos hacer algo tan? Grito en queja lo cual desconcentró a toda la clase, aunque la mayoría se pudo salvar de derramar el líquido, excepto Izuku el cual interrumpió a Asnoe. Izuku. Ac. Se quejó ya que el químico cayó sobre el brazo de Izuku el cual rápidamente se echó agua para detener el químico. Profesora. ¿Estás bien? Pregunto bastante preocupada a lo que Izuku asintió. Izuku. Lo quite antes de que llegara a tocar mi piel. Respondió con algo de dolor, ya que estaba algo caliente lo cual lo quemó un poco. Profesora. Debemos ver como está, por favor levanta la manga de tu chaqueta. Pidió aún preocupada al igual que la clase aunque Izuku solo suspiró para hacerlo pedido. Izuku. Estoy bien, ¿Ve? Solo me sorprendió un poco el calor del químico. Respondió mostrando su brazo enseñando que estaba vendado lo cual lo protegió del todo, aunque la clase le llamó la atención. Profesora. ¿Mi dorilla que le ocurrió a tu brazo? Pregunto un tanto sorprendida, ya que aunque no fuera asunto suyo como profesora debía asegurar de que su alumno estuviera bien. Izuku. No se preocupe no es nada malo, solo es un vendaje que el médico me pidió que llevara, pero no es nada grave. Explico mientras movía el brazo libremente dejando en claro que no intervenía nada en sus movimientos, aunque la profesora al verlo solo pudo soltar un suspiro. Profesora. Está bien, si lo he de a ver al director, ¿alguien la puede acompañar para explicarle al señor Damocles? Pidió a lo que no hubo voluntario, o por lo menos hasta que Izuku levantó la mano adelantándose a alguien. Profesora. Bien, creo que eres el más indicado para eso, asegúrate que el director sepa de lo ocurrido, esto es algo grave que debe ser castigado. Informo la profesora a lo que Izuku asintió saliendo de la clase junto a Znoel a cual no rechisto. Una vez fuera ambos empezaron a caminar hacia el despacho del director, que por suerte Izuku conocía el camino gracias a que fue guiado la primera vez que vino. Aunque mientras caminaban Izuku notó que Znoe tenía la cabeza algo gacha aunque intentaba fingir que no se arrepentía. Izuku. No te sientas mal por lo que pasó, por suerte no pasó nada grave. Comento mientras caminaba lo cual fue escuchado por Znoe. Znoe. Yo. ¿Sentirme mal? Ja, eso es ridículo. Exclamo mientras se cruzaba de brazos al mismo tiempo que apartaba la mirada. Izuku. ¿Sabes? Me recuerdas a un viejo amigo, a él también le costaba expresarse con el resto, aunque a veces era algo explosivo. Hablo con algo de gracias aunque le salió una gota al recordar sus días con Bakugo. Znoe. No me compares con Shusma inferior, yo soy Mejo. Znoe. Respondió en un tono arrogante aunque Izuku la interrumpido al mismo tiempo que dejaba de caminar. Izuku. Deja de fingir, ahora mismo no hay nadie alrededor no hace falta que te hagas la ruda. Hablo en un tono de simpatía, ya que Izuku mentiría si dijera que Shusma no se parece algo a Bakugo, ambos no tomaron buenas decisiones pero en las circunstancias que vivieron les hicieron ser así. Znoe. ¿A qué te refieres? Pregunto algo nerviosa aún apartando la mirada de Izuku, aunque lo miro al notar como este Izuku apoyó una de sus manos en su hombro. Izuku. Si quieres ser así lo entenderé, pero si necesitas ayuda o apoyo puedes hablar conmigo. Znoe. Ofreció amablemente lo que dejó sin palabras a Znoe, aunque cuando reaccionó le quito la mano a Izuku de manera brusca. Znoe. Lo que digas, ahora vamos. Respondió prosiguiendo su camino al mismo tiempo que soltaba un bufido, por lo que Izuku solo pudo suspirar empezando a seguirla. Después de esa pequeña conversación que tuvieron consiguieron llegar a los pocos minutos donde el director, por lo que ahora se encontraban delante de la puerta, la cual a los pocos segundos Izuku tocó suavemente. Tamocles. Adelante. Respondió el hombre en un tono neutral permitiendo el paso a ambos por lo que Izuku se encargó de abrir la puerta. Aunque cuando el director vio a ambos se extrañó por Izuku, aunque lo de Znoe no le impresionó. Tamocles. Midorilla, Boergeois, ¿qué ocurre? Pregunto mientras llamaba a ambos por sus apellidos por formalidad. Izuku. La profesora Mendeleev me mandó que acompañara a Znoe por un accidente en la clase de ciencias. Explico por lo que el hombre asintió mientras señalaba a dos sillas delante de su escritorio para escuchar lo que pasaba. Después de un rato donde Izuku le explicó todo lo ocurrido, dejo a Tamocles con una expresión seria. Tamocles. Señorita Boergeois, ¿sabe lo que ha hecho verdad? Pregunto serio a lo que Znoe asintió aunque parecía arrepentida ya que sabía que no se podía salvar de ninguna manera. Tamocles. Esto es serio, así que me veré en la obligación de Expul. Iba a dar su castigo aunque antes de que lo hiciera Izuku intervino. Izuku. Perdoneme por interrumpir, pero Znoe parece bastante arrepentida, es verdad que a veces puede ser muy engreída y todo eso, pero como ve es más que consciente de lo que ha hecho, sé que es serio pero no podría dejarlo como una advertencia. Pregunto con algo de esperanza de que Znoe se salvara, aunque Tamocles y Znoe parecían sorprendidos por lo que acababan de escuchar. Tamocles. Ejem, ¿acaso Znoe tiene algo que ver con que la quieras perdonar? Pregunto mientras se recuperaba de la sorpresa, aunque dudaba de Znoe lo había chantajeado. Izuku. Ella no tiene nada que ver, es decisión mía y solo mía. Respondió sin mostrar ni una señal de mentira en sus palabras, lo cual solo hizo que el hombre suspirara. Tamocles. Eres demasiado bueno mi todilla, bien lo dejaré pasar, pero no habrá otra. Aviso a lo que ambos asintieron por lo que salieron del de... Pregunto confundida a lo que Izuku solo se encogió de hombros. Izuku. Te dije que podría ayudarte, pero solo lo hice por esta vez, intenta no ser tan impulsiva la próxima vez, o al menos en la clase de ciencias o en un lugar peligroso. Dio a entender su razón, aunque solo le pidió eso ya que sería problemático volver a repetir lo mismo. Chloé. Un. No esperes que te lo vaya a Agra. Iba a responder a un que antes de poder hacerlo un temblor los interrumpido por lo que se sujertaron a una barandilla que había en el pasillo. Izuku. ¿Estás bien? Pregunto algo preocupado a lo que Chloé solo asintió mientras que Izuku sacó su móvil para seguido mirar las noticias. Reportera. Un nuevo villano ha aparecido en París y está haciendo estragos por las calles, ahora solo nos queda esperar a la D-Bug, Chad no Irideku. Anuncio para que seguido Izuku apagara su móvil después ver el villano el cual era como una especie de gelatina gigante. Nota. Es un villano de relleno por si se preguntan, lo digo por si se creen que aparece en la serie jaja. Izuku. Esto es malo, debes esconderte. Comento algo serio aunque Chloé se confundió por el pedido. Chloé. Lo pensaba hacer aunque no me lo pidieras. Respondió en un tono de fastidio aunque antes de irse giro a ver a Izuku el cual lo noto. Izuku. No te preocupes por mi encontraré un lugar. Exclamo con una voz elevada ya que Chloé estaba algo lejos. Chloé. Como si me importara. Respondió mientras giraba la cabeza ignorando a Izuku por lo que empezó a bajar las escaleras. Izuku. Empiezo a creer que Katchan y Chloé son familiares, ambos son demasiado tsunderes. Pensó con gracia mientras se metía a una clase vacía para seguido cambiar a su traje, por lo que sin perder más tiempo salió por la ventana de la clase. Deku. Bien ahora donde está ese villano? Se preguntó a sí mismo, aunque para tener mejores resultados uso su Kirk de flotar para seguido impulsarse con el One for All notando a lo lejos como una especie de gelatina roja. Por lo que con eso claro continuó flotando mientras usaba el One for All para impulsarse por el aire consiguiendo llegar bastante rápido. Aunque cuando llegó vio como la gelatina gigante estaba a punto de aplastar a dos civiles por lo que con látigos negros los sacó de en medio dejándolos en una calle algo alejada. Deku. ¿Están bien? Pregunto en un tono serio a lo que ambos civiles asintieron por lo que Deku al ver que estaban bien salió de un salto del lugar llegando donde el villano. Por lo que sin perder más tiempo usó los látigos negros para frenarlo, que aunque fuera gelatina era bastante robusta lo que hacía fácil el agarre de los látigos. Deku. ¿Se puede saber dónde están esos dos? Se preguntó en voz alta mientras tiraba del villano para detenerlo, aunque cuando el villano se dio cuenta de Deku lanzó un ataque con su gelatina el cual se vio obligado a soltarlo para esquivarlo. La Deku. ¿Estás bien? Pregunto algo preocupada mientras corría en su dirección ya que recién había llegado. Deku. Sí, aunque no sé qué hace ese villano, solo está destruyendo todo a su paso. Respondió mientras veía a la Dibug, aunque no pudo hablar ya que chat llegó. Chat. Hola chicos. ¿Qué hacen ahí quietos? Pregunto mientras estaba subido en una farola, aunque nadie pudo responder ya que todos tuvieron que esquivar un ataque del villano. Deku. Parece que os busca a ambos, supongo que por sus miraculous. Comento mientras veía como el villano dejó de destruir para centrarse en ambos superhéroes. La Dibug. Es normal, somos el objetivo de Augmot. Respondió mientras esquivaba otro ataque para seguido intentar golpearlo con su yo-yo aunque este se hundió en la gelatina, la cual regresó a ser sólida para luego mandar a volar a la Dibug. Aunque no fue problema para esta ya que antes de caer al suelo usa su yo-yo en unos tejados frenando su caída, mientras que por otro lado Deku y Chat se reagruparon con la Dibug. Chat. No sabía que también podías volar como las mariquitas de verdad. Comento en un tono chistoso a lo que ambos lo vieron con un rostro neutral. Chat. Perdón perdón, no es momento para chistes lo he pillado. Respondió rendido mientras levantaba ambas manos al cielo. Deku. Aún así no sabemos dónde está, su objeto, aunque parece que el villano solo se puede volver sólido y líquido como la gelatina. Explico notando lo que hizo con la Dibug y su yo-yo la cual solo se rasco la boca apenada. La Dibug. Perdón, creo que fue algo impulsivo, pero pude ver su objeto estar dentro suya. Informo lo que llamó la atención de ambos superhéroes. Chat. Genial, entonces solo tenemos que entrar dentro. Exclamo decidido listo para irse aunque antes de saltar fue detenido por Deku el cual lo agarró de su cinturón haciendo que se estampe contra el suelo. Deku. Olvídate, si entras se solidificara y te atrapara. Aviso aunque Chat lo único que pudo hacer fue frotarse la nariz mientras se levantaba. Chat. Oh, entonces cuál es tu idea? Mandarlo a volar? Pregunto con sarcasmo aunque eso le dio una idea a Deku. Deku. No es mala idea, me puedo encargar de eso, pero necesitaremos algo de apoyo. Respondió dejando a ambos incrédulos, aunque la Dibug entendió a lo que se refería con apoyo. La Dibug. Bien, amuleto encantado. Exclamo mientras lanzaba su yo-yo al aire aunque este le dio una manguera. Chat. Una manguera? Gracias pero no me gusta el agua. Respondió negándose mientras que la Dibug y Deku solo se miraron para luego soltar un suspiro por las payasadas del rubio. La Dibug. Aún así no se me ocurre nada por ahora. Informo mientras sostenía la manguera en sus manos. Deku. Tengo una idea. Exclamo mientras chocaba su puño con su palma de la mano, lo cual llamó la atención de ambos superhéroes. Deku. Escúchenme. Pidió por lo que les empezó a explicar el plan, aunque ambos no parecían muy seguros. La Dibug. ¿Estás seguro? Es algo arriesgado. Advirtió en un tono de preocupación, aunque Deku solo se encogió de hombros. Deku. ¿Se os ocurre algo mejor? Pregunto a ambos superhéroes los cuales se miraron, aunque según por sus expresiones parecía que no se les ocurrió nada mejor. La Dibug. Seguiremos tu plan, pero hay que ser cuidadosos. Aviso aceptando el plan de Deku el cual asintió por lo que sin perder más tiempo los tres salieron del lugar empezando a buscar al villano. Aunque no se les fue difícil ya que por el tamaño que tenía se podía ver fácilmente desde los tejados de París. Deku. Chat tu turno, te esperamos en el parque. Informo a lo que este asintió por lo que se separaron. Con Chad no ir. Este se encontraba allá cerca del villano el cual parecía que los buscaba, por lo que con una idea clara llamó su atención. Chat. Oye moco rojo gigante. Estoy aquí. Exclamo mientras hacía unos movimientos ridículos que al parecer enfadaron al villano el cual empezó a seguir a chat por lo que este se limitó a huir. Chat. Llamar su atención, hecho. Pensó mientras se centraba en esquivar algunas gelatinas que lanzaba el villano. Villano. Rato pulgoso deja de huir. Dime donde está la Dibug y Deku. Ordeno la gelatina gigante aunque chat parecía algo indignado por el comentario. Chat. Para que lo sepas me encargo de lavarme bien, estoy libre de pulgas. Respondió en un tono orgulloso mientras se frenaba para ver al villano aunque no duró mucho ya que tuvo que esquivar otra gelatina. Chat. Si ni siquiera me vas a escuchar entonces no tengo nada de que hablar contigo. Respondió mientras fingía estar indignado por lo que empezó a huir más rápido aunque el villano no se quedaba atrás. Con Deku y la Dibug. La Dibug. Bien manguera preparada, solo queda chat. Informo aunque no pudo terminar ya que se escuchó un estruendo indicando que el villano ya estaba cerca. Deku. Parece que consiguió atraerlo, aunque parece enfadado. Comento mientras veía a lo lejos a chat esquivando los ataques del villano. La Dibug. No hay nadie mejor para sacar de sus casillas a alguien. Respondió alegremente aunque Deku no se refería a eso ya que notó a chat enfadado. Deku. Bien ya están cerca, es hora de probar mi teoría. Informo por lo que la Dibug asintió mientras se acercaba a la manguera para encenderla por lo que empezó a echar agua. Mientras que por el lado de chat este llegó al parque donde se detuvo en el centro de este villano. Al fin dejas de huir, parece que has aceptado tu destino. Comento el villano mientras preparaba su ataque al ver a chat quieto. Chat. Eso jamás. Cataclismo. Exclamo usando su poder en su mano para seguido tocar el suelo el cual se hundió creando un boquete. Chat. Ahora my lady. Informo mientras se apartaba de un salto a lo que la Dibug roció al villano de agua, el cual empezó a volverse líquido. La Dibug. Funciona. Ahora Deku. Hablo para si para seguido gritar a Deku el cual salió de su escondite mientras se acercaba al villano. Flashback. Hace unos minutos. Deku. Escúchenme, tenemos que atraer al villano al parque. Empezó a relatar su plan aunque chat lo interrumpió. Chat. Eso déjenmelo a mi, molestar a los villanos es mi especialidad. Propuso a lo que ambos asintieron sin rechistar ya que tenía razón. Deku. Lo siguiente será dejarlo inmóvil en un agujero, de eso te encargarás tu chat. Ordeno a lo que este asintió de acuerdo. Deku. Por último la Dibug echará agua al villano con la manguera, si el amuleto encantado te ha dado. Eso es que funciona contra el villano. Siguió explicando aunque la Dibug no parecía muy segura. Deku. Después de eso yo me encargaré de quitarle el objeto de su interior. Termino de relatar su plan aunque ambos superhéroes no parecían muy seguros por lo último. Fin del flashback. Una vez Deku se colocó cerca del villano este intento atacarlo pero se derretía antes de llegar, por lo que Deku listo saltó hacia el boquete donde estaba el villano. Deku. Es hora de que nos des tu akuma, Detroit Smash. Exclamó su ataque mientras lanzaba su puño hacia el fondo del boquete haciendo que por la fuerza del viento del golpe toda la gelatina saliera disparada hacia el cielo mientras que el objeto se hizo anicos liberando a la kuma. Deku. La Dibug tu turno. Exclamó a lo que esta asintió al ver a la mariposa volando por lo que la atrapó con su yoyo. Chat. ¿Se acabó? Pregunto mientras se acercaba a la Dibug al mismo tiempo que Deku salía del agujero. La Dibug. Sí, prodigiosa la Dibug. Exclamó mientras lanzaba la manguera hacia el cielo haciendo aparecer a las mariquitas que arreglaron todos los desperfectos del villano. Mientras que el mencionado volvió a su forma normal viendo que era una mujer adulta. Chat. Lady Deku. Bien hecho. Exclamaron los tres mientras chocaban los puños en señal de victoria. Deku. Chicos me tengo que ir, deje cosas sin hacer lo siento. Informo a lo que ambos asintieron por lo que Deku se marchó de un salto mientras aterrizaba en un callejón cerca de su instituto así que se quitó su traje. Por lo que Sirmas entró en el instituto para recoger su mochila regresando a casa ya que las clases se interrumpieron. A la mañana siguiente. La mañana transcurrió normal como siempre, por lo que Izuku llegó tranquilamente al instituto encontrándose en la puerta con Nino y Adrien los cuales lo esperaban. Izuku. Buenos días. Saludo amablemente mientras levantaba su mano a lo que estos hicieron el mismo gesto. Nino. Dime qué pasó ayer con Shloé. ¿Fue expulsada? Pregunto curioso mientras entraban los tres al recinto, mientras que Adrien al oír eso se deprimió. Izuku. Bu. Iba a responder aunque antes de hacerlo pudieron ver a la mencionada saltar en la espalda de Adrien. Shloé. Buenos días Adrien. Saludo en un tono amable mientras que Adrien se alegró al verla, aunque Nino giró para ver a Izuku el cual se encogió de hombros. Shloé. Hola Izuku. Saludo secamente a lo que Izuku le devolvió el saludo con la mano, para que seguido ésta entrara al instituto ignorando a Nino, aunque éste estaba boquiabierto al oír a Shloé. Nino. Estoy soñando, o Shloé te ha saludado. Pregunto sorprendido mientras señalaba a la mencionada mientras que Izuku solo se encogió de hombros nuevamente. Izuku. Después de una conversación a solas, te puedes dar cuenta que la gente que parece mala no es tan mala. Respondió mientras entraba al instituto al igual que Adrien, mientras que Nino se quedó en shock aunque reaccionó. Nino. Espera que significa eso? Pregunto mientras los alcanzaba a ambos mientras que Izuku solo siguió su camino con Adrien el cual lo entendió. Fin del capítulo. Continuada. Chao.